Con los equipos juveniles de hombres y mujeres en la primera división durante el último lustro, además del varonil categoría escolar, la familia del voleibol en la provincia de Cienfuegos tiene pendiente llevar a ese nivel a las mujeres escolares, aunque se ha trabajado para superar esa problemática con equipos competitivos. No se ha podido cumplir con el propósito por causas ajenas a los atletas y la provincia. De cara al nuevo año, el comisionado del deporte en la provincia comenta los resultados del territorio y perspectiva para el 2023. A partir del año 2020 que pasa la pandemia, tuvimos la tarea de revisar los resultados del deporte que habíamos tenido en cuatro años anteriores y trabajamos en función de superar todos los resultados. El año 2022 nos permitió realizar los eventos nacionales y alcanzamos, afortunadamente, en la primera teoría, en los dos sesos, que estamos en la primera división masculino y femenino, alcanzamos quinto lugar en el masculino y tercer lugar en el femenino, que nos permitió ubicarnos en el segundo lugar post-provincia a nivel nacional. En los Juegos Juveniles alcanzamos segundo lugar post-provincia, logrando ubicar el equipo femenino en el tercer lugar y quinto lugar en el masculino-juvenino. Ahí hicimos un buen trabajo y superamos también los resultados del año, los años anteriores. En el escolar alcanzamos tercer lugar, medalla de bronce, en el masculino y la tarea pendiente que tenemos de la asignatura nos queda es clasificar el equipo de silencio femenino a los Juegos Nacionales, que tenemos un equipo muy bueno cumpliendo la mayoría de las muchachitas las normativas en tallas y habilidades esportivas. Creo que desgraciadamente caímos en el grupo, que no pudimos competir por todas las inclemencias económicas que tiene nuestro país. En el polígol de playa también, que teníamos el 15 y el 12 de la provincia, estábamos muy lejos, pues alcanzamos la primera teoría, bueno, el masculino y el sexto de femenino, que nos publicó por provincia en el octavo lugar nacional. En el 2023, primero que todo, debe ser el primer evento que desarrolla el polígol clasificar el equipo de silencio femenino para la primera división. Históricamente, el bolígol sin foguero ha tenido figuras en equipos nacionales con resultados relevantes, que en la actualidad resalta como mayor exponente Miguel Ángel López, el llamado cubano volador. Preservar el distintivo de estar entre el selecto grupo de provincias que más atletas aporta y con resultados a equipos nacionales, está en el empeño de entrenadores directivos del deporte de la malla alta en la Perla del Sur. Deportiva Primitivo González, Notisur.